Dos medallas en estos juegos, sé que no estás del todo conforme, pero ha sido una actuación extraordinaria. Sí, la verdad queríamos el oro, pero al final no se pudo. Satisfecha porque es mi primera medalla panamericana a manera individual, entonces muy contenta por esa parte, por ya tener el nivel para acudarme con todas estas grandes jugadoras. Entonces, vuelvo a lo mismo, insatisfecha porque queríamos el oro, pero hay que corregir algunas malas decisiones que tomamos por ahí, un mal tiro que no dirigimos a donde queríamos y fue lo que nos costó el pase. Oye, ahora platicabas, es cierto, ¿no? Podemos hablar de justicia, justicia en este nuevo formato, pero al final de cuentas así está marcada la contra. Sí, nosotros lo sabemos desde el inicio, o sea, sabíamos que entrar dentro de las primeras cuatro era una etapa. Obviamente entrar dominando pues es mejor, pero sabíamos que dependíamos de esta línea y que lo teníamos que hacer. Entonces, ahí no hay justificación, simplemente no tuvimos la capacidad de cerrar y pues ni modo, ahí nos tocó perder. Digo, en el caso de Aseret, quizá todavía el coraje sea mayor, tú puntuando todo el torneo, digamos al final, si hablamos de justicia, tú también tuviste en el tercero, en el tercero. Sí, sí, pues bueno, este deporte es así, la balanza se pudo haber inclinado para cualquier lado. Dependemos de muchas cosas para que a veces esto pase y pues nos da coraje, pero insisto, son medallas que no teníamos presupuestadas y pues nosotros entrenamos con lo que tenemos y con lo que podemos, entonces para nosotros es un resultado bastante favorable.